Usted puso un trino en el cual decía que a usted le tocó todo el desastre que dejaron Samper y el hoy ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que también era ministro de Hacienda en una etapa del gobierno Samper. Y él le contestó y le dijo que por favor, que le pedía por lo menos respeto. Acabo de ver un trino en ese sentido, yo no sé si usted lo vio. Dice, siempre he respetado al expresidente Pastrana, le pido por lo tanto el mínimo respeto hacia mí. ¿Tienes eso? José Antonio Campo. No, pero ministro, es que las cifras ahora por sí solo, lo cual hay respeto, hay de decirle que me dejaron una inflación más del 18%, un desempleo que llegaba a casi el 24%, una tasa interbancaria que llegaba a más del 60%, que el sector cooperativo estaba quebrado, que el sector bancario estaba absolutamente quebrado, que el ahorro de los colombianos se iba a perder. Pero ahí no hay irrespeto. Su presidente dice que yo me dediqué, el irrespeto bien es de Petro hacia mí, de decirme que yo invertí en salvar la banca. Claro que invertimos en salvar la banca. Vicky, invertimos en salvar la banca y al ministro le consta porque nos la dejaron quebrada. La banca en Colombia estaba quebrada y a mí me toca adicionalmente la crisis rusa el 7 de agosto y nos tocó salvar el ahorro de los colombianos, porque salvar la banca es salvar el ahorro de los colombianos. Salvamos las cooperativas para salvar también ahorro de buena parte de los colombianos. Yo no creo que haya ningún irrespeto defender mi gobierno de lo que me dejaron ellos. Yo no creo que haya ningún irrespeto. Ahí están las cifras. Revisemos las cifras de lo que me dejaron ellos y lo que me tocó salvar el país. Tanto es así, le voy a poner el caso. Y aquí quiero hacerle un homenaje a Juan Camilo. A Juan Camilo Restremo, que fue mi ministro de Hacienda. Porque Juan Camilo clarísimamente hizo una labor fundamental para salvar el sector cooperativo, el sector bancario. La crisis colombiana, Vicky, si usted revisa lo que fue la crisis asiática, hay países que gastaron el 5, el 6, el 7, el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto para salvar de la crisis financiera. En Colombia nos costó cero, cero. Y por eso hago esta gestión y la gestión de Juan Camilo. Posteriormente, Juan Manuel Santos, como yo lo he dicho, insistió en que yo lo nombrara ministro de Hacienda y lo nombré. ¿Qué fue la primera declaración de Juan Manuel? Lo que nos dejó San Pedro fue sangre, sudor y lágrimas, que es lo que voy a tener yo que hacer desde el gobierno. Eso fue lo que dijo Juan Manuel Santos, ministro Campo. No lo digo yo, lo dice su jefe, Juan Manuel Santos. Entonces, aquí están las cifras. Si el gobierno, y por eso yo insistí al comienzo, y le digo al ministro Campo aquí, el gobierno es el presidente y su ministro. Si el presidente de la República habla en contra de lo que fue mi gobierno en el tema económico, le respondo a él y a su ministro, porque ese es el gobierno. Pero que me diga dónde está la falsedad, dónde están las mentiras. Un gobierno que éramos unos pares, un gobierno en que el presidente de la República no tenía visa para ir a Estados Unidos, Ernesto San Pedro. Un gobierno en que los Estados Unidos nos consideraba un estado fallido y un gobierno en el cual la economía lo le entregan en este estado. Uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y al ministro Campo no le fue bien con el presidente San Pedro y no le está yendo bien con el presidente Pedro. Es decir, ¿usted se mantiene en que José Antonio Campo no está haciendo una buena gestión como ministro está haciendo? No hizo, por lo menos. Ya vimos el resultado de lo que pasó conmigo y yo creo que hoy aquí lo que está sucediendo, yo veo que esto no va bien. La carestía, inflación, desempleo, el desempleo, Juelín. Pregúntale a los jóvenes en qué estado está el desempleo. Entonces, yo creo que hay que hacer muchas correcciones. Toda esta inseguridad jurídica que se está viviendo hoy en día en el país, la seguridad jurídica posiblemente es lo más importante. Entonces, yo creo que hay que mirar con mucha lupa y con mucho cuidado que es lo que está pasando.